Ustedes recordarán, nuestro querido compañero Maraco, bueno, pues tiene desde, ahora sí que desde el año pasado de no presentarse aquí en casa de gente regia y, bueno, evidentemente nosotros, sus compañeros, la producción entera, el canal, por supuesto, pues estamos preocupados por su paradero, no hemos sabido nada, desde el lunes estamos haciendo una campaña de investigación a ver dónde se encuentra nuestro querido, verdadero amigo Maraco. Por ahí, Lalito, Lalito tiene, Elizondo tiene por ahí, le dieron un tip, una pista de dónde pudiera encontrarlo, creo, si no estoy equivocado, en alguna presentación personal, lo vieron en la calle, salir de un restaurante, de algún antro, la verdad es de que Lalo Elizondo tiene esa información y veamos qué pasa con Maraco, adelante Lalito. Amigos, pues aquí es el punto en donde, pues nos informaron que se estaría presentando el show de Maraco Gay, hasta el momento no hemos podido encontrar al famoso personaje de gente regia y me comenta, me comenta, a ver, cámara, Maraco, 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 ¿qué fue lo que te pasó Maraco? Por favor, por favor, Maraco, 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 quítate, estoy haciendo mi trabajo, Maraco, ¿qué fue lo que te pasó? Estás en el hospital, te veo enfermo, Maraco, ¿qué fue lo que pasó Maraco? No, no grabes, por favor, no grabes, por favor, no grabes, por favor. No, no agarres la cámara, Maraco, ¿qué fue lo que te pasó Maraco? Por favor, Maraco, 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 Maraco. Doctor, 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 usted fue la persona que operó a, ¿qué pasa con Maraco? No puedo hablar, señor. Amigo, ¿qué pasa con Maraco? Elizabeth, voy para allá para checar lo de tu próxima cirugía, Elizabeth, ya voy. Doctor. No puedo hablar. Usted estaba con... Con permiso, por favor. Yo ya me voy. Yo no puedo hablar, señor, con permiso. Con permiso, gracias. Bueno, algo está pasando, algo está pasando con Maraco, la verdad es que no sabemos qué, pero bueno, seguiremos informándole. Con imágenes de Alfredo González, Televisa Espectáculos, Lalo, Ellison. Realmente estamos todos muy sorprendidos aquí en Casa de Gente Regia. Bueno, por lo menos apareció con vida y sabemos que se encuentra bien, pero ¿por qué él taparse el rostro? No sé, o sea, ¿se haría alguna? Como Michael Jackson exactamente saliendo de lugares públicos y además ya con guardaespaldas y camioneta blindada y todo. ¿Qué está pasando con Maraco? O sea, ¿qué te hiciste Maraco? ¿Realmente te operaste? ¿Algún arreglito, no sé, estético? ¿Por qué no contestó? Maraco, te estamos esperando de verdad aquí en Casa de Gente Regia. Seguiremos con la investigación y tu paradero. Continuamos con más.